El Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que establece igualdad de salario entre hombres y mujeres futbolistas. Entre otros deportes, la modificación obliga a los clubes deportivos a contar con un salario base igual para los deportistas sin importar el género. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social será la instancia encargada de fijar el salario base que deberán percibir los deportistas. La reforma aplica para todas las personas deportistas sujetas a una relación de trabajo obteniendo una remuneración económica por su práctica. Esto significa que los clubes de la Liga MX o la Liga Mexicana de Softball son algunos de los empleadores que deben cumplir con la nueva medida. Aunque la regulación establece un salario base igual para mujeres y hombres, también se reconoce que la remuneración total puede diferir ya que los deportistas pueden recibir aportaciones adicionales derivadas de la categoría de los eventos o funciones, esto de los equipos o la experiencia en el deporte profesional. Gracias. 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 Gracias.